la gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena es el palacio de cristal en donde vive el genio feliz de la pureza él le da su misterio y poesía él su aroma balsámico le presta ay de la flor si de la luz al beso se evapora esa perla